Literalmente por el pelo de una suricata. Rocío Marengo, estuviste... ¿Las suricatas tienen pelos? Sí, ¿la suricata no tiene pelos? Ya está, cortito, ¿no? Por un pelo está bien, pero ¿por qué de suricata? Por un pelo y de una suricata, peor. Quería decir como que por nada, porque estuviste ahí. Sí, se te complicó con las pelotas, pero todas pegaban ahí en el borde. ¡Oh, que fue terrible! No, lo que me hiciste es gritar. ¡Fue terrible! Fue terrible y me gritaban, tranquila, tranquila. Yo estaba tranquila, pero era muy difícil porque uno no veía dónde tenía que caer la pelota. Entonces era medio totalmente al azar. Algo que contaba recién, como intimidades de la cámara exclusiva, es esto de ir a buscar a las pelotas, que la gente no sabe. Pero ir a buscar a las pelotas te mata. Sí, pero es el aire que tengo. Sí, es tremendo. La verdad que yo cuando corría a buscar las pelotas dije... Estás muy bien. Sí, estoy adentado, ¿eh? Sí, sí, realmente. Sorprendiste porque verdaderamente, o sea, una guerrera jugando y las pelotas no es que las tiraba para otro lado. Estaban ahí en el borde, pero te juro. Me dio un golpe en la cabeza, en la rastrera. Es con el casco. No, mal. Lo vi, lo vi, lo vi. Y luego dije, listo, me acomodé las ideas. A partir de ahora soy una chica normal. Los barriles los pasaste 10 puntos, todo muy bien. ¿Cómo te sentiste vos jugando? Bien, me sentí muy bien. Tenía un contrincante que, pase lo que pase, era ganar. Sí. Porque es un amor, porque... Sí, vi que tenían buenas relaciones. Para mí, la experiencia, haber sido parte de esto es ganar. Y entonces, nada, me voy feliz con las ganas de haberme quedado. Obvio. Y se te veía con ganas de quedarte. No, pues yo lo paso bien. Y me gustan estos porque, al haber estado en tantos, son como pasos que voy dando. Al principio me cuesta mucho, lo que sé yo. Después me readapto y estoy mejor que en mi casa. Sí, se te vio que es tu último tiempo. Al principio tenías algún cruzo con algunos compañeros. Este último tiempo, como que incluso, Fer Carrillo, antes de que empieces a jugar, le hizo unas preguntas. Se me dijo que quería una nueva aliada, una nueva compañera, que quería que te quedes. Uy, como hay un nuevo encuentro. Sí, la verdad que con todo. O sea, a mí me gusta, nada, entretenerme. Obvio. Y entretenés. Claro, y me gusta pasarla bien y generar cosas. Es televisión y me gusta que la gente conozca a la gente de verdad. Entonces voy pincho y voy al otro y coso y genero que la gente explota por el aire. Es muy difícil llegar a la H nominado. Es muy difícil llegar a... Porque una cosa es perder, pero otra cosa es llegar nominado. Cuando uno pierde, llega más frustrado. Cuando llegás nominado, llegás medio embroncado. No, no, no. ¿No? No, para nada. No, no, porque... ¿Te dio lo mismo que te voten? No me mientas. Aparte, mirá que pongo el edit de hace cinco minutos, hace un rato. No, no. Track, track. No me dio lo mismo que me voten, pero... Uno después conoce a la gente, obvio. Yo ahora ya estoy afuera. Obvio. Me hubiese quedado, me hubiese dado cuenta que había gente que se hace la buenita y te clava al voto y dice, ay, no me di cuenta. ¿Cómo quién? No, bueno, yo ahora ya estoy afuera del juego, ¿no? No, no, ya está. Yo les digo lo mejor a todos. Capaz que soy esta yo, ¿entendés? Yo no me meto en la vida del otro. Y sí adentro del reality que permite esto, que uno tiene que estar opinando, tejiendo. Obvio. Pero yo me veo re feliz, me parece que fue una reina experiencia. Sí, sin duda sos transparente y se nota eso que tenés de buena gente, no tengo dudas. Lo que te quería preguntar es, ¿en el hotel pasa que hay repechaje, que hay idas, que hay vueltas, que hay renuncias, que desaparecen objetos? Todo pasa en el hotel. Si hiciste la posibilidad de volver, ¿te gustaría volver al hotel? No sé, es muy reciente. Me voy feliz. En un lugar que es maravilloso, que desde que firmé el contrato o desde que vinimos a hacer las fotos. Sí, no me acuerdo, vaya en el canal. Yo lo vi de listos a los todos y era como, ¡Bisney! ¿Y de noche? No, es espectacular y los chicos son divinos, compañeros, el equipo de producción. Fue lindo, es un proyecto más importante que tengo en el currículum. Sí. Siendo que soy re elaboradora, trabajé en los mejores. En los lugares, en los lugares. Y este es, pues, tenía que estar. Total, y doy fe de que sos muy laburadora. A esa cámara, Ro, quiero que le mandes un mensaje a toda la gente de redes, a la gente que está ahí detrás de TikTok, de YouTube, de Instagram, que te banca, que te comenta. Mándales un beso a ellos. Bueno, nada, gracias por el saliño. Ojalá les haya gustado mi corto paso por el hotel. Y, bueno, vayan a seguirme, arroba Marengo Rocío. Ahí va, síganla, arroba Marengo Rocío. Dijiste corto paso, pero en el hotel todo puede pasar. Gracias. Veneme. 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 Gracias por ver el video.